Capítulo 32 Redención de Muerta A pesar de los monstruos que pululan por las calles, el GCPD manejó la invasión relativamente bien. Gotham tenía protocolos para disturbios en toda la ciudad que funcionaron perfectamente para esta situación. Gordon se encontró consultando con otros líderes de la ciudad sobre cómo frenar a los monstruos y evitar el pánico a gran escala entre los ciudadanos. La Liga estaba haciendo todo lo posible para mantener la invasión bajo control. Hubo bajas mínimas, en su mayoría heridos, solo dos muertes confirmadas. En general, reinaba una calma inquietante para una invasión mundial. Se parecía menos a una invasión y más a probar las aguas. Aunque Gordon temía que lo peor estuviera por llegar, todavía se sentía como el fin del mundo. Le pasó el fax a Batman, quien se lo llevó a quien sabía dónde analizarlos. Le dijo a Batman lo que Link le dijo. Sabía que Batman respetaría la privacidad de Link y solo se lo contaría a las personas que creía que necesitaba saber. Así trabajaba Batman y Gordon lo respetaba. Con la mayor parte del problema controlado, realmente podía concentrarse en Link sin que su trabajo le molestara en el fondo de su mente. Lo primero es lo primero. Llevó a los niños y a Alma de regreso a su auto y los llevó a casa. Ahora que sabía que algunas calles eran seguras y las casas aún más seguras, se sentía cómodo dejándolas en la casa y apegándose a turnos rotativos entre él y Bullock, liderando el GCPD a través de la más reciente de una serie de crisis. Ed era como una almohada en su cama. Tan pronto como se metió bajo las sábanas, volvió a cerrar. A veces Link se metía debajo de la manta con él y acariciaba su pecho para consolarlo y darle una sensación de seguridad, pero como Ed casi no respondía, no ayudaba mucho. Link no tenía la confianza suficiente para buscar consuelo en Gordon cuando las pesadillas se volvían difíciles o su mente volvía a recuerdos peligrosos. Las únicas dos cosas que hizo Ed fueron beber agua e ir al baño. Cuando Gordon o Link le traían comida, él no la tocaba. Estaba empezando a verse demacrado. Gordon tampoco creía que estuviera durmiendo. Las clases habían sido canceladas en todo el país, aunque Gordon sospechaba que habían sido suspendidas en todo el mundo. El transporte público estaba caído. En los sistemas de metro de algunas ciudades habían crecido plantas carnívoras gigantes. Por supuesto, Gotham sería uno de ellos. A pesar de estar elevado en lugar de subterráneo, Gotham Rail fue invadido. Si no fuera tan peligroso, podría haber parecido hermoso. Sin embargo, lo más inquietante de la invasión no fue en Gotham City. Habían aparecido dos torres gigantes. Un rayo de luz violeta y azul salió disparado de dos lágrimas diferentes y luego las agujas gigantes estaban allí. Había uno en Montreal y otro en el interior de Australia, cerca de Perth. Eran inmunes a todo lo que la Liga de la Justicia y varios poderes militares pusieran en su contra. Lo único que no habían intentado era bombardearlas con armas nucleares, pero Superman había desarmado todas las armas nucleares y la situación no era lo suficientemente desesperada como para enojar al hombre de acero al admitir que le habían escondido algunas. Las potencias nucleares prefirieron tener al menos algo de voz en su destrucción mutuamente asegurada. Gordon hizo todo lo posible para mantener a Link alejado de todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Tomó el turno de noche para poder pasar el día jugando a las cartas con Link y ayudándolo con sus ejercicios de lectura. Sabía que tendría que dormir en algún momento, pero por ahora se limitaría a tomar una siesta en el sofá mientras Link estaba preocupado tratando de hacer que Ed saliera de la cama. A pesar de que esta invasión podría ser la que los acabe, Gordon estaba agradecido por el tiempo que estaba dedicando a acercarse a Link. Antes, pasaba la mayor parte de su tiempo entre mantener a Ed bajo control y ser comisionado de policía de la segunda ciudad más grande del país con la tasa de criminalidad más alta del mundo. Gordon le estaba enseñando a Link cómo jugar in room y aprendiendo rápidamente que Link aprendía increíblemente rápido, cuando Ed finalmente salió de su habitación. Gordon tenía los brazos alrededor del pecho y estaba encorvado, pero no estaba perdido para el mundo. Me alegra ver que ha decidido unirse a nosotros, dijo Gordon. ¿Quiero jugar? ¿Es ahora realmente el momento de los juegos de cartas? No es que esto sea un simple apagón. El mundo se está acabando y tú estás jugando a las cartas. No puedo estar en el trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no puedo simplemente dejar a Link solo. Yo, podría manejarlo, murmuró Link. Estoy acostumbrado, ¿sabes? Estoy aquí, dijo Ed en voz baja. No los últimos 3 días que no lo estuviste, Link se llevó las rodillas al pecho. ¿Han, han pasado 3 días? Susurró Ed. Nos diste un buen susto, hijo, dijo Gordon. Oh, ¿qué te importa? Espetó Ed. No es que tuvieras que aguantarme. Preferiría aguantarte en lugar de preocuparme de que nunca más te levantes de la cama, respondió Gordon bruscamente. Si empeorarás o no mejoraras, no habría podido cuidar de ti. Te habría perdido, hijo. ¿Entonces? Ed gruñó, mirando a Gordon con odio en sus ojos. Más o menos. Gordon se puso de pie y le devolvió la mirada. No se dejaría intimidar. Soy tu padre, Edward. No tú no eres. Gritó Ed. No lo eres. No te entiendo. No eres mi padre, ¿por qué sigues insistiendo en que lo eres? Ed, Link gimió en voz baja. Por favor, no eres mi padre, no eres el padre de Link, continuó Ed, sin darse cuenta de la angustia que le estaba causando a Link. Así que deja de fingir que lo eres y déjanos en paz. Edward, ya es suficiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Enviarme a mi habitación? Gruñó Ed. Detente, por favor, gritó Link, tapándose los oídos. Ed vaciló. Gordon se abalanzó. Edward, sé que es difícil para ti entender la responsabilidad, espetó. Pero soy responsable de ustedes dos y lo tomo muy en serio. Lo creas o no, ahora eres mi hijo. También lo es Link. No me importa de dónde vienes o quién es o no tu padre biológico, lo único que importa es que ahora soy tu padre. Esta es tu casa. Somos tu familia. Ed se movió incómodo y se negó a mirar a Gordon a los ojos. Bien, refunfuñó. Lo que sea. Entró furioso al baño, cerrando la puerta detrás de él. Ed se apoyó en la encimera encima del fregadero. Sintió que iba a enfermarse. La habitación giró a su alrededor y cerró los ojos, pero eso no detuvo el giro. Luchó por permanecer consciente de su entorno. Sintió que su conciencia volvía al vacío. Se pellizcó. Apenas fue suficiente para traerlo de regreso a la tierra. Ed miró fijamente su reflejo en el espejo. Odiaba el rostro que le devolvía la mirada. No era suyo. Ed gritó enojado y golpeó el espejo. Pero su reflejo roto todavía le devolvía la mirada. Ed rebuscó en los cajones, buscando desesperadamente algo que aliviará su dolor. Estaba revisando las cosas viejas de Bárbara cuando encontró una navaja. Era lo suficientemente grande como para poder usarlo fácilmente para sus propósitos. Ed arregló el espejo, se recogió el pelo en una cola de caballo y pateó el cubo de basura que estaba detrás del inodoro. Ed miró su reflejo una vez más, tiró de la cola de caballo y con un movimiento rápido, tomó su reflejo y le cortó el cabello. Ed se cortó el pelo largo y descuidado, hasta que no quedó nada más que una fina línea de barba incipiente. Atrás quedó la trenza, desapareció el flequillo, desapareció la antena cuidadosamente medida. Miró su reflejo y poco a poco su mirada se desvaneció. Ya no se parecía a Edward el Rick. Miró su nuevo reflejo con una calma renovada. En voz baja, susurró para sí mismo, Eddie Gordon. Él frunció el ceño. Sonaba extraño y desconocido. Como el nombre de un extraño. Era mejor que el nombre de un falso. Sabía que Gordon hablaba en serio cuando dijo que se preocupaba por ellos, pero Ed no estaba seguro de estar listo para abandonar su rebelión. No estaba seguro de estar preparado para admitir que estaba equivocado, incluso si ya sabía que lo estaba. Sentía como si se hubiera metido en un hoyo y no estaba seguro de poder volver a salir. Lentamente se pasó las manos por la cara y se sorprendió al encontrar barba incipiente. Volvió a coger la navaja, pero dudó. Frunció el ceño ante su reflejo y apretó los puños. Miró su mano de metal y luego la otra. Gentilmente, trazó las cicatrices que no recordaba haber tenido, preguntándose si fueron dejadas por una de las aventuras de Edward el Rico por Ganondorf. Esperaba que fuera lo último, aunque solo fuera para que fueran suyos y solo suyos. Abrió la puerta del baño y se asomó en silencio hacia donde Link y Gordon estaban jugando Jim Rumi. Como era habitual en cualquier juego competitivo, Link estaba ganando. Ed dudó antes de calmar sus nervios y aclararse la garganta. ¿Sí? Gordon lo miró con una ceja levantada. Gordon se sobresaltó cuando vio la cabeza afeitada de Ed. Los ojos de Link se abrieron con sorpresa. Yo, un... Ed tosió nerviosamente. ¿Puedes enseñarme a afeitarme? Preguntó Ed en voz baja. Parece que ya lo tienes controlado, señaló Gordon. ¿Qué? Ed pasó una mano por su nuevo e increíblemente corto peinado. Oh, un... Sí. Un... Me refiero al vello facial, Ed se tragó el nudo que tenía en la garganta. Está bien, hijo. Gordon se puso de pie, lamentándose de sus envejecidas articulaciones. Estaré contigo en un segundo. Gracias, susurró Ed, retirándose al baño, dejando la puerta abierta detrás de él. Podía oír a Gordon estirándose después de estar sentado en el suelo durante un largo periodo de tiempo. Link, no estoy seguro de poder seguir jugando juegos como este contigo, suspiró Gordon. Oh, pero es divertido cuando ambos estamos sentados en el suelo, hizo un puchero Link. No es divertido cuando tengo que volver a levantarme, se rió Gordon. Ed podía ver a Gordon revolviendo el cabello de Link desde su posición ventajosa cerca del fregadero. Tenía que reprimir la ola de celos antes de que se apoderara de él. Tenía que convencerse a sí mismo de que cuantas más personas se preocuparan por Link, más feliz sería su hermano pequeño, pero era difícil superar su deseo de proteger a Link de cualquier amenaza potencial. ¿Puedo jugar con Alma en el jardín? Preguntó enlace. Claro, pero vuelve adentro a la primera señal de problemas. Bueno. Link chirrió. Llamó a Alma y prácticamente saltó afuera, agarrando uno de los juguetes de Alma en el camino. Los tres pies de Alma golpearon con entusiasmo contra el linoleo de la cocina, su izquierda se animó hacia adelante y mantuvo a Link en su lado izquierdo, para poder verlo y oírlo. Ya casi no tropezaba consigo misma. ¿Estás bien, Eduardo? Preguntó Gordon, apoyándose en la puerta. Ed se encogió de hombros. ¿Cómo te sentirías si ya no pudieras confiar en tus propios pensamientos y recuerdos? Gordon no sabía cómo responder a eso, así que cambió de tema. He estado planeando enviar a Link a un psiquiatra y un psicólogo. ¿Dos psiquiatras diferentes? ¿Para qué? No sé qué le ayudará todavía. ¿Ayudarlo con qué? Está bien. Soy yo quien está arruinado. Sé que quieres protegerlo, Edward, dijo Gordon. Pero hay cosas de las que no puedes protegerlo. En particular, cosas que ya han sucedido. Él te lo dijo pero no me lo dijo. Ed hizo una mueca. Él tenía sus razones, dijo Gordon. Si te hace sentir mejor, creo que me estaba usando como prueba antes de decírtelo. ¿Qué tipo de prueba? Del tipo en el que quería ver si lo que tenía que decir me haría odiarlo o no. Todavía le importa más lo que piensas de él que lo que yo hago. Podría soportar que yo lo odie, pero nunca podría soportar que tú lo odies. A él. Eso es, es un gran secreto, Ed frunció el ceño. No me corresponde a mí decírtelo. Él te lo dirá cuando esté listo, Gordon le dio una palmada en la espalda a Ed. Algo me dice que ahora que estás de nuevo en pie, eso será muy pronto. ¿Fueron realmente tres días? Preguntó Ed. Tres días y nadie ha encontrado alguna manera de detener esto. Todos han estado lanzando todo lo que pueden, nadie ha hecho mella. Los agujeros en el cielo siguen haciéndose más grandes y los monstruos se están volviendo más fuertes y audaces. Se dice que Superman ha resultado herido. Bueno, mierda, si se oed. He tenido demasiado en mi plato tratando de evitar que Gotham caiga en la anarquía como para pedirle confirmación a Batman. En realidad, anoche, cuando encendí la señal, Nick Dwing y Robin aparecieron solos. No hay muchas cosas que puedan sacar a Batman de Gotham, pero por lo que puedo decir, está trabajando con la liga a tiempo completo. ¿Cuántos hay muertos? Las bajas civiles son pocas, gracias a Dios, suspiró Gordon. Pero cualquier grupo que se haya defendido ha recibido graves golpes. La policía, el ejército, especialmente los meta. ¿Entiendes ahora por qué no te dejaría salir? Sí, creo que tengo una idea, Ed dejó escapar un profundo suspiro. ¿Ling lo sabe? No lo creo. No lo he mantenido exactamente informado. Él es, más joven que tú, Edward. No quiero asustarlo. ¿Por qué crees que estoy jugando juegos de cartas con él, aún ahora? ¿En un momento como este? No merece estar asustado. No, no lo hace. Al menos tenían algo con lo que ambos estaban de acuerdo. Incluso si el mundo está a punto de ser conquistado. Estoy seguro de que alguien descubrirá algo antes de que eso suceda. Siempre lo hacen. Mientras tanto, ¿qué es eso de afeitarse? Sí, un, Ed tosió torpemente. Yo, un, noté algo de barba y griega. No es que no pueda manejarlo por mi cuenta, pero, me preguntaba si podías, uh, darme algunos consejos. Mi pequeño ya se está afeitando, bromeó Gordon. Crecen muy rápido. En un momento estás firmando los papeles de adopción y al siguiente se van a la universidad. Jaja, Ed puso los ojos en blanco. Ojalá, viejo. Gordon se rió entre dientes y le dio una palmada en la espalda a Ed. Iré a buscar mi crema de afeitar y una navaja. ¿Qué, no te afeitas en seco? Bromeó Ed. Gordon simplemente se rió. En silencio, Link se sentó en la cocina, fuera de la vista pero al alcance del oído. Había visto un enjambre de KS afuera y decidió volver a entrar tan pronto como Alma fue al baño. No tenía ganas de defenderse de 20 KS. No había tenido la intención de espiar a Gordon y Ed, pero aún así los escuchó. No sabía que la gente estaba muriendo. No sabía que estaban perdiendo. Pensó que todo iba a estar bien. Gordon le dijo que todo iba a estar bien. Pensó que podía confiar en él. Más tarde, después de cenar, después de que Gordon se fuera a trabajar, Ed insistió en que se quedarán despiertos y jugaran su propio juego de mesa. Un silencio incómodo se había creado entre ellos. Lo evitaron lo mejor que pudieron, pero estaba ahí. Ed estaba esperando que Link le dijera lo que ya le dijo a Gordon y Link estaba esperando que Ed le dijera lo que Gordon no le dijo. Ambos trataron a Link como si fuera un niño pequeño. No iría tan lejos como para decir que Ganondorf no lo asustaba, pero era capaz de manejarlo. Él lo manejó antes. Al menos había sobrevivido. ¿Cómo se juega a este juego? Ed refunfuñó, jugueteando con sus piezas. Por mucho que amaba a su hermano pequeño, odiaba perder. No estás perdiendo por incompetencia, dijo Link descaradamente. Sabio, espetó Ed. Está bien, vamos, Ed se levantó y prácticamente levantó a Link. Hora de dormir, hermanito. Oh, pero me estoy divirtiendo. Link hizo un puchero. Sí, pero si seguimos jugando, jugaremos toda la noche y si Gordon regresa y todavía estamos arriba, me meteré en problemas. No, no quiero parar. Se quejó Link, tirando de su hermano. No quiero irme a dormir. No estoy cansada. Tú también lo eres, Ed le revolvió el pelo. ¿Qué? ¿Crees que no puedo verte bostezando? Incluso yo estoy cansado ahora mismo. No. Gritó Link. No te vuelvas a dormir. Link tiró de Ed, intentando que volviera al juego de mesa. ¿Qué pasa? Bromeó Ed. ¿Tienes miedo de no despertar? El rostro de Link palideció. Las lágrimas rodaron por su rostro e hipó. Oh, Ed frunció el ceño, desinflándose. En realidad me tienes miedo, de no despertarme, ¿no? Enlace asintió. Es solo que, estaba realmente asustado Y. Y él dijo que mejorarías pero no estaba seguro y pensé que te perdería Y. Link comenzó a llorar. Oye, oye, Ed rápidamente fue a consolarlo. Está bien. Ahora estoy mejor, lo prometo. Solo necesitaba algo de tiempo para volver a ordenar mis pensamientos. Pero ahora estoy bien. No me vas a perder. Pero dijiste, dijiste que no podías hacer ninguna promesa, ¿recuerdas? Link hipó. Bueno, sí, pero, Ed vaciló. No me vas a perder por esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si los monstruos te atrapan? Los, los monstruos no pueden atraparnos si nos quedamos aquí y dejamos que Gordon haga su trabajo. Él, él arreglará todo. Pero estamos perdiendo. Gritó Link. Los escuché a ustedes dos hablando Y. Y él dijo que los monstruos siguen haciéndose más fuertes y todos los demás siguen empeorando. ¿Por qué? Porque las personas que pueden luchar contra ellos siguen resultando heridas Y. Y. Link tuvo un hipo incontrolable. Oye, Ed envolvió a Link en un abrazo y lo abrazó, frotando círculos sobre su espalda y arrullando cómodamente en su oído. Link estaba de pie con los brazos a los costados, temblando por las lágrimas. No te preocupes, chico. No hay nada que temer. Claro, hay algunos obstáculos en el camino, pero todo mejorará. Me dijo que no, que no me preocupara pero, pero estoy realmente, realmente asustado, y po' Link. Lo sé, lo sé. Da miedo, pero todo va a estar bien. Eh, no quiero pelear, gimió Link, rodeando a Ed con sus brazos y sollozando. Tú, no tienes que pelear, dijo Ed. ¿Por qué, por qué tendrías que pelear, chico? Ya sabes, Gordon y yo no dejaremos que nada te lastime. ¿Pero quién impide que ustedes dos salgan lastimados? Link sollozó. Eso no es, eso no es tu trabajo por el que preocuparte, chico, Ed revolvió el cabello de Link. Link, déjanos la pelea a nosotros, ¿de acuerdo? Pero ya no puedo más. La gente está resultando herida porque yo no quiero pelear. ¿Por qué? Es, es por lo que le dijiste a Gordon pero no a mí. Iba a decírtelo pero entonces tú, te detuviste. No sé si puedo hablar más de eso. Yo, me temo que no te agradaré si te lo explico. Link, no hay nada que puedas decir que haga que dejes de gustarme, dijo Ed. Ed. Eres mi hermano pequeño. Eres mi familia, niño. También Ganondorf, susurró Link. Él. Ni siquiera lo recuerdo, Ed se encogió de hombros. Tú eres lo único que me importa. ¿Qué, qué pasa con, el comisionado, el comisionado Gordon? Preguntó enlace. ¿Qué hay de él? Espetó Ed. Me gusta, murmuró Link. Es, él también es familia. No lo sé, Ed hizo un puchero. Creo que él piensa de nosotros así. Sí, bueno, Ed se inquietó. Gran cosa, ¿verdad? Eh, quiero llamarlo papá, susurró Link. ¿Para qué? Espetó Ed, alejándose de Link, cruzándose de brazos y mirando a nada en particular. ¿Me tienes, no? Link abrazó sus brazos contra su pecho y no pudo mirar a Ed a los ojos. Sí, supongo, Link se encogió de hombros. Pero, yo también quiero un papá. No lo necesitas, gluñó Ed. ¿Por qué? Link gritó, finalmente mirando a Ed a la cara. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Link entrecerró los ojos y miró a Ed con el ceño fruncido. Ed se puso nervioso. No hagas eso. ¿Por qué? Preguntó enlace. ¿Por qué ya no tienes motivos para odiarlo? Yo también. Espetó Ed. ¿Qué pasa entonces? Dime. ¿Te gusta más que yo? Gritó Ed. Se estremeció cuando se dio cuenta de que en realidad lo había dicho en voz alta. Link inclinó la cabeza confundido. Tú, le dijiste cosas que no me dirías y griega. Y ahora quieres llamarlo papá y griega. Y pensé que era más importante para ti. Pensé que querías que te protegiera. Ed, eres mi hermano mayor. Link se inclinó hacia Ed y apoyó la frente en el pecho de Ed. Eso es más de lo que alguna vez esperé. Siempre me protegerás. Pero, pero yo también quiero un padre. ¿Está mal querer una familia más grande? No, supongo que no. Ed abrazó a Link nuevamente. Yo, todavía estoy, tratando de separar mis pensamientos de los viejos recuerdos. Él no tenía una relación tan buena con su padre y su hermano pequeño lo era todo para él. Es todo lo que he tenido durante los últimos siete años. Meses. Tienes los últimos siete meses, dijo Link. Esos son reales. Te pertenecen. Se siente como si le pertenecieran. Todo lo que hice que no tuvo que ver contigo fue sobre Alponce. Y ahora, yo, ni siquiera lo conozco. Es un producto de los recuerdos de otra persona que están en mi cabeza. ¿Cómo, cómo puedo siquiera saber si son reales? El planeta ya no existe. Es como si nunca hubiera existido. El doctor lo sabía sin que tuvieras que decirle mucho, ¿recuerdas? Bueno, sí, pero, eso significa que hay un planeta perdido ahí fuera que quizás puedas salvar, ¿verdad? Incluso sí, incluso con toda esta memoria, aún puedes salvar un planeta entero. Eso es, eso es genial, ¿verdad? Sí, supongo que lo es, ¿no? Ed se rió, revolviendo el cabello de Link. Y. Y. ¿Por qué Ganondorf te daría todos esos recuerdos falsos a menos que eso lo beneficiara de alguna manera? Entonces, ya sabes, tal vez tenga el planeta perdido. Eso es, realmente cierto, dijo Ed. Pero primero, creo, deberíamos salvar el planeta en el que estamos, ¿verdad? Preguntó Enlace. Quiero decir, no podemos hacer nada si ya hemos perdido. ¿Qué tienes en mente que la liga probablemente no haya probado ya? Quiero decir, tienen una alineación bastante buena. Tienen los mejores meta, la mejor tecnología y la mejor magia. No me tienen, dijo Link. Link, si no quieres pelear, no lo hago, pero, estaba pensando en lo genial que sería tener un hermano que salvara un planeta entero y pensé que si sería genial si lo hicieras tú, entonces sería genial si lo hiciera yo. ¿Demasiado a la derecha? Bueno, ciertamente no me enojaría, sonrió Ed. Solo un problema, murmuró Link. Se supone que no debemos salir de casa, pero, estoy bastante seguro de que esas grandes torres son las anclas que mantienen abiertos los agujeros en el cielo y fortalecen a los monstruos. ¿Entonces tenemos que huir? Enlace asintió. Qué bueno que tengo un auto, ¿verdad? Ed revolvió el cabello de Link. ¿Qué pasa con el dinero para la gasolina? Para eso es mi trabajo, dijo Ed. ¿No vas a decir que no? La última vez que te pregunté dijiste que no, murmuró Link. ¿Última vez? ¿Recuerdas cuando pedí ir a Canadá? Sí, Ed frunció el ceño. Esa fue la última vez, dijo Link. ¿Cómo, cómo supiste lo que iba a pasar? Enlace se encogió de hombros. Tuve una pesadilla. No era como un sueño normal. Estaba en un lugar y griega. Y tu mamá estaba allí. Estaba meditando. Había cuatro espejos con nombres de lugares y uno de ellos era Canadá. Pero eso fue antes de que abriera mi reloj, lo sé, dijo Link. Fue bastante extraño. Je. Ganondorf también estaba allí, pero, antes de que él llegara, ella desapareció y yo me desperté. ¿Soñaste con la base de Ganondorf? Enlace se encogió de hombros. Supongo que sí. No es la primera vez que sueño con él. Aunque normalmente es el futuro o simplemente una pesadilla normal. Este sueño fue diferente. Esa fue la misma noche que la máquina de fax en la habitación de Gordon estaba funcionando mal. ¿Crees que se estaba comunicando conmigo accidentalmente cuando intentaba enviarle un fax a Batman? Tal vez aprovechaste su señal y terminaste proyectándote hacia donde ella estaba. Pero ella es tu mamá, no la mía. ¿Por qué no te subiste tan bien a cuestas? Ed se encogió de hombros. Todavía no sabemos si eso es lo que pasó. Deberíamos ir a la torre en Canadá. Si nos vamos ahora, deberíamos estar allí o antes de que Gordon sepa que estamos desaparecidos. Entonces no podrá detenernos. Y. Tú puedes dime qué le dijiste en el camino. Enlace se encogió de hombros. Tal vez en el camino de regreso, dijo Link. Deberíamos dejarle una nota, para que no se preocupe demasiado. Oh, sí, porque volver a casa y descubrir que nos hemos ido sin nada más que una nota que dice nos hemos ido a hacer lo que no quieres que hagamos no lo hará preocuparse, se burló Ed. Bueno, no escribiremos eso, dijo Link. Espera, ¿no están bloqueadas las carreteras? Más o menos, Ed se encogió de hombros. Revisé el sitio web del GCPD en mi teléfono. Según eso, la ciudad no está completamente cerrada. Los controles de carretera están ubicados estratégicamente para mantener a los monstruos alejados de los ciudadanos. Si no recuerdo mal, las áreas afectadas han sido evacuadas a refugios vigilados. Bueno, al menos eso está bien. Espero que la frontera canadiense no esté cerrada. No debería ser, Ed frunció el ceño. Supongo que resolveremos esa parte cuando lleguemos allí, ¿verdad? Iré a preparar el auto. Sí, asintió Link, traeré mis cosas. Empezó a ir a su habitación cuando Alma se quejó desde su jaula. ¿Qué hacemos con Alma? Preguntó enlace. Deberíamos dejarla, dijo Ed. No es que no vayamos a regresar. Está bien, dijo Link. Está bien, Alma, Link fue a su caja y la abrió, acariciándola detrás de las orejas. Volveremos enseguida. Lo prometo. Cuando Gordon regresó a la mañana siguiente, inmediatamente se desplomó en su cama. Ahora que Ed estaba despierto, sabía que había alguien cuidando de Link, así que no se preocupaba de que Link no comiera o se enojara por tener que valerse por sí mismo. Estaba casi dormido cuando escuchó a Alma llorar desde su jaula en la sala para ir al baño. Gordon gimió, tapándose los oídos, esperando que Link la llevara fuera. Después de unos minutos lo único que pasó fue que Alma lloró más fuerte. Enojado, Gordon salió de su cama y abrió la puerta del niño, esperando encontrar a sus dos hijos dormidos en su cama, ajenos a la angustia de su perro. Cuando encontró sus camas vacías, entró en pánico. Regresó a la sala de estar, donde encontró una nota encima de la caja de Alma, garabateada con la letra cuidadosamente practicada de Link. «Tuvimos que salir por aproximadamente un día. Lo siento. No te preocupes por nosotros. Estamos bien. Quizás deberíamos regresar por la tarde. Lo siento. Probablemente Alma necesitará orinar cuando escuches esto. Enlace maldita sea». Gritó, pasándose la mano por el cabello. «Maldita sea. Maldita sea, muchachos». Respiró temblorosamente. Alma gimió tristemente desde su jaula. «No habían dicho a dónde iban, así que no podía ir tras ellos. Primero tendría que cuidar de la pobre pequeña Alma. Tenía las manos cansadas y jugueteó un poco con el asa de su caja. Ella lo acarició, olfateando a Link, e inclinó la cabeza con tristeza cuando no pudo oler a su chico. «¿Qué estás mirando?» Gordon grunó. Dejó salir a Alma y la observó olfatear por el jardín, buscando un lugar para hacer sus necesidades y para Link. Él suspiró. No estaba seguro de poder manejar cualquier cosa que les sucediera. Odiaba lo poco que podía hacer al respecto, pero aprovechó este tiempo para finalmente dormir ocho horas completas por primera vez en tres días.